Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Minosani, y les traigo el episodio número 4 de Grisaya no Kachiksu, vamos a ver cómo continúe este anime, ya saben cómo es el formato del canal, el anime acá, transparente, si no veo por tema de Copper Ray, los suscriptores bien para lo puedan leer, y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y festar con el audio y la imagen completa, solo lo sincronizan y ya está, y nada, ya saben que si quieren saludos en los próximos capítulos me pueden dejar en los comentarios, como se llama Grisaya, Monogata, Arika, Gullore, Gairu, no, 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 y los saludos para este episodio son para Luvia Galita, Yuto Monohara, Xhacker, Pablo Martínez, Cominzen, Pablo Sánchez, Carlos Avala, Marcos López Ardaya, Miguel Dextre, Benja XE, Frank Luis Negrete, AMC, Matias Tirado, GNZL, Kevin Sellis, Robert Anthony, Galo Kispe, y Rapt, que me pidieron saludos y espero que disfruten este episodio, así que nada, empezamos en 3, 2, 1, y ya. Veamos que pasará. Me dijeron que el anterior se era super comedia porque es lo que abarcaba, tipo, o sea, es una novela ligera, o sea, un heroje, tiene que tener comedia y ecchi, y es lo que tuvimos en el capítulo anterior, pero ahora sí se debería empezar lo bueno, supuestamente, lo que veníamos del primero y segundo episodio. Ya. 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 Gatumyau. Me jode que finja. Si fuera así posta, bueno, pero o sea, finge ser sundere. Gracias. 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 La Fruit de la Grisalla. Para ser italiano o francés, no sé cuál era. Francés, ¿no? Está escrito muy en español. La Fruit de la Grisalla. O sea, está muy en español escrita. Esa es la de Angel Beats. Es igual. Es pelo blanco, enanito, o sea. Pa, 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 pa. Esta, como está ahí viendo el padre que no se le ve de la cara, seguramente es un violador el padre o murió. Y esta no sé qué problema tendrá. Y esta no sé qué problema tendrá. Tu, tu, pa, 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 pa. Debería mover un poquito la cámara así, un poco me estoy tirado. ¿Qué hace? ¿Cómo iba a saber, no? En su posición. Te voy a enterrar, pero otra cosa. No. ¿Es Kava Mitumba? ¿No sería Kava Mitumba? ¿Cómo iba a saber, no? ¿Cómo iba a ser Kava Mitumba? A veces están jugando un videojuego, ¿no? Están viendo una serie. ¿Era un anime? ¿Qué le pasa? ¿Dónde quedó la asesina? O sea, es turbio este episodio solo por la charla que tuvieron nosotros en el risco y estos, porque son raritos. ¿Cómo pasó de ser cuando en el primer episodio tan tranquilita? O sea, de ser tan tranquilita y que estaba ahí y que parecía tan muda, apenas hablaba, a ser tan gritona y habladora y enojada, todo por el, Yuji. O sea, el cambio que le pegó por pasar tiempo con él. ¿Un apagón? ¿Un apagón? Yo estoy ya listo para pegarme cualquier susto. O sea. ¿Yumi? No me hagas que es orino. Parece una película de terror esto ya. ¿Por qué estaba en el pasillo la otra? ¿Y qué estaba haciendo esta? ¿No será que le arden los ojos? ¿Por qué está en traje de baño? ¿Y por qué está toda mojada? ¿Y por qué tiene plástico en la cabeza? O sea, literalmente está loquita. Si te gusta, ¿qué haces? Si te gusta, ¿vay qué? ¿Por qué ella estaba en el medio del pasillo gritando? Eso es lo que más me sorprende, porque no está gritándose en su habitación. Y esta es una mula. No. ¿Es agua o es orina? No, es decolorante. ¡Ah! Se estaba decolorando el pelo y poniéndose el amarillo, ¿no? Se estaba tiñendo. Y por eso tenía plástico en la cabeza. Bien. Y por eso tenía plástico en la cabeza. ah si, no lo sabes yo no quiero decir nada pero hay una loli ahí que está muy pegada el protagonista, la rubia está muy pegada el protagonista, la otra boli no se quita que te diga a Onisha o a Onisama no, no ella a él o él a ella, le decía cuál era el mayor da igual me gustó esta cámara, sí en primera persona ya van dos episodios seguidos donde esta tiene mucho protagonismo y no me gusta, no me cae bien ella o sea, me cae normal no me importa yo quiero saber más de las otras hay tres que solo me importan la peli rosa, la peli violeta y la peli azul justamente la loli y la rubia son las dos que no me gustan o que la verdad no me importan sus vidas pero si fueron hace unos días que tiene doble personalidad pero doble personalidad de verdad o de nuevo los ojos verdes o de nuevo los ojos verdes quién eres porque no eres la misma Michiru que conozco eh lo que acaba de decir él dije lo mismo que tiene doble personalidad en serio Michiru tsundere y tonta y esa Michiru tranquila no me pones a mirar esos ojos verdes super como centrada es como wow se nota que no es la misma chica esto también se le va a ofrecer como la otra no está viendo es un erógeno se trata de que el protagonista tiene que estar con una de las chicas tenés que elegir un camino de las chicas no re técnico lo decía no me va a hacer con ellas el primer beso el primer beso del prota que vemos en la serie a ver esta persona sí me gusta la otra no entonces porque no hacemos más y vamos a habitación le decía no y ahí vienen los ojos azules y ese niño donde apareció de donde apareció el niño es de con el perro de rando un poeso que hago el momento u me gusta su su alter ego verde el azul no me gusta porque tuvo ese su primer beso con ella verde también porque fue ya verde no fue el azul que mejor no pero me hubiera preferido que hubiera sido con la de pelo violeta o la de pelo rosa o sea con la presidenta con su la hermana o con ésta preferiblemente con esto menos esto que debería ser primero eso lo que nos ha cambiado ay por fin es dado me voy a poder me voy a poder afeitar un día la terminar apuñalando En serio No me digas Ojos verdes y ojos azules Y una hablada tranquila Otra es tarada No me digas En serio era otra persona No me di cuenta Estúpido Tanto militar Tanto sé manejar armas No sé qué Soy buenísimo Dieta Ejercicio Pero no te das cuenta Que es otra persona así O sea, tiene otros ojos Sí, justamente Lo que me hiciste Sonar re violado Lo que me hiciste A mí, a mi cuerpo Ahí la tenés que hacer Es decir, esto nos trae un recuerdo O algo así Y ahí la dejas muerta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la primera que escucha esa palabra Por favor Sí, lo voy a lamentar mucho ¿Qué está pensando ella? ¿Y qué es un ósculo? Lo voy a buscar ahora ¿Le vas a besar? Beso ¿En qué idioma? No sé Pero bueno La voy a besar No, la que se va a sorprender Por favor Por favor, hacerlo Uy, justo puso la carita La va a agarrar ¿No? Sí Qué miedosa Cagona Hija de puta Mirá que me caes mal Pero que el protagonista sea bad Así que debe esos Eso me mata Me encanta Casi 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 Ah, que está súper feliz, ¿no? Está súper feliz Está súper feliz Ah, que está súper feliz No, no, fue lo mejor No, 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 no A ver, le puso nombre Y ya se encariñó Hasta mucho tiempo Es su gato Pero sigue siendo callejero Porque no lo tiene en la casa Uff, qué buena frase Qué triste Que yo no sé Quién es mi mejor amigo Qué dice Qué, qué encontró Qué hay Un cadáver Un muerto Un gato despedazado, ¿no? El gato lo atropellaron No, mira que lo atropellaron El gato atropelladito, ¿no? No me maten animales Y justo tenía que decir La frase De que un mejor amigo Iba a volver siempre La puta madre Se la jugó mucho El auto no podía haber parado Y se lo podía haber atropellado No es momento Para darle comida O sea Bueno, si se está por morir Sí, por lo menos Que tenga su última cena, ¿no? Y que Que se muera Entre sufrimiento y feliz Con los huesos rotos Y órganos perforados No es bueno que coma Pero bueno Es muy difícil Que un animal atropellado Sea salvado Sea salvado O sea Tena O sea Gracias. Odio ver a los animales, como me duele ver animales muertos o sufriendo. Sobre todo en el anime, en el anime me duele una barra, como los animan y lo hacen así la carita y que en la carita ponen sentimientos de los animales, es como que es más fácil ver los sentimientos de un animal de un anime que de la vida real, o sea, son muy, es que son más, como están más humanizados en el anime, se puede ver más sus sufrimientos, sus destrezas, si son compañías, entonces verlo así sufrir y que se muere es como que duele muchísimo más en un anime, duele muchísimo más, simpatiza súper más, me dolió, me dolió un poquito menos que el perro de él en la segunda temporada, como dolió, ay, 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 quiero llorar, ay, que dolor, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse, fíjense en mi canal de una reacción en esta temporada y nos vemos en el siguiente episodio, またねー